¡Hey! Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video más en su canal Parra MVP vean la sorpresa que les tengo el día de hoy y es esta Discovery 100 Sport es un modelo 2021, una moto de menos de 100 centímetros cúbicos con el suave más económico actualmente que son aproximadamente 370 mil pesos que pagan acá en Colombia entonces te lo voy a dar con unas imágenes muy bonitas de esta moto y comenzamos el video ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, como ya vieron las imágenes de esta hermosa Discovery 100 Sport en su modelo 2021 vengo a hablarles algo de las especificaciones técnicas de esta motocicleta y mostrársela pues como es en general esta motocicleta es de cilindra de 194,4 centímetros cúbicos o sea menos de 100 centímetros cúbicos a que pagas el suave más barato del mercado es 4 tiempos, monocilíndrica, ya sabemos que solo cuenta con un solo cilindro sabemos que cuenta con un torque máximo de 7,9 caballos de fuerza a 5.000 revoluciones por minuto también cuenta con una potencia máxima de 7,6 Nm a 7.500 revoluciones por minuto acá vemos que cuenta a carburador, o sea que no es full injection cuenta con 4 velocidades esta motocicleta cuenta con encendido a pedal y también aquí en esta partecita cuenta con encendido eléctrico listo, muy importante ya para estas motocicletas contar con su encendido eléctrico vamos a ver algo de la motocicleta en sí vamos a ver como es, como es de bonita y bueno, y acá les volvamos a ver como es el tablero de instrumentos de esta motocicleta acá contamos con el velocímetro, el contador de velocidades contamos con un ómetro por acá esta motocicleta cuenta con midor de combustible listo, muy importante esta no muestra lo que es el tema de marchas de engranaje por acá en estos tableritos se muestra lo que son direccionales luces altas y la neutra eso sí, como les dije, no muestra lo que es el indicador de marcha ni las revoluciones por minuto en el mando de este lado contamos con el 3 de luces altas luces bajas, luces altas lo que es el pito y las direccionales también requeré de mi enfoque listo, las direccionales ya donde se inserta la llave y en el otro mando solamente tenemos apagado de luces y encendido eléctrico listo, muy importante esta motocicleta viene en cuatro colores como lo son este azul también viene en un negro rojo negro verde y una totalmente roja listo vamos a ver ya aquí en la parte de adelante lo que es su farola ya vemos que cuenta con luz halógena igualmente que con sus direccionales esta motocicleta muy parecida a lo que es su hermana 125 la Glyscower UG 125 listo, contamos con horquilla telescópica en la parte de adelante su guardabarros contamos con rines de ablación y ah bueno esta motocicleta no cuenta con freno de disco sino con freno de tambor listo para que sepan acá contamos lo que es con sus defensas muy importante para una caída o algo por el estilo no se raya ni se pues se golpea lo que es el tanque o esto contamos con encendido a pedal lo que es su motor la palanca del freno trasero su salida es negra pero cuenta con un protectorcito acá que dice exhaust tech listo listo en la parte de atrás contamos con doble amortiguador nitros caminamos nitros la parte de atrás contamos con rines de aleación también y lo que es el freno de tambor también en la parte de atrás listo digamos el tema de sus calcomanías 100 sport su sillín es cómodo ya sabemos que esta motocicleta es para trabajo duro listo sus agarraderas en la parte de atrás contamos con su stop me parece muy bonito el stop listo muy bien diseñado aunque sea con luz halógena pero es muy bien sus direccionales y eso su portaplaca los tenemos acá lo que es el guardacadenas esta motocicleta lo cuenta como la mayoría de las motos 100 como la volcher y esto cuenta con su guardacadenas acá ya sabemos que cuenta con cuatro velocidades acá como nos lo indica todas para abajo o sea primera segunda tercera cuarta y se pueden quitar de acá listo contamos con su gato y también con su pata listo ya se la estoy mostrando la motocicleta mucho mejor para que se enamoren más de ella bueno al tanque de gasolina le caben aproximadamente ocho litros en su medida más o menos de 2,1 galones listo esta motocicleta pesa 114,5 kilogramos y acá en Auteco cuenta con una garantía de 12 meses o 12.000 kilómetros para que sepan estas motocicletas ya no se van a seguir vendiendo en Auteco como ya se lo había mostrado en un video acá lo que se va a seguir ya lo que se va a vender esta motocicleta es con el grupo UMA entonces son las últimas unidades de esta motocicleta acá donde yo vivo donde estoy haciendo el video la están entregando con 800.000 pesos de cuota inicial entonces es muy barata ustedes saben que esto es para trabajo fuerte y les puede servir a muchas personas y lo que todo el mundo me dice es que ¿cuánto es el valor de esa motocicleta? bueno sin gasto de matrícula o sea sin SOA ni gasto de matrícula esa motocicleta tiene un valor de 3.899.000 pesos si lo redondeamos con todo y papel le valdría 4.800.000 y en dólares obviamente sin papeles serían unos 1.018 dólares a precio y que está más o menos a 3.800.000 ¿listo? entonces gente espero que te haya gustado el video del día de hoy si fue así ya sabes que me puedes regalar tu like en este video suscribirte en el botoncito rojo activar la campanita y comentar qué tal esta motocicleta entonces gente nos vemos hasta el próximo video chao 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!